¡Canciones! ¿Qué es una canción? Es eso que descargas ilegalmente en tu computador ¿Torno? No, lo otro Muy buenas, gente del barrio Volvimos En el vasto universo de YouTube Un titán chileno emerge entre la multitud ¡El troll! ¡Hey! ¿Qué? Dime la 5 La 5 ¡Hijo de puta! De los primeros YouTubers de habla hispana Fue un pionero muy mítico en la era dorada de YouTube Y como ustedes saben Y para los OGs de la plataforma Quizá lo conozcan como Hola soy Germán U otros tal vez por Germán Garmendia Pero que básicamente lo conocemos todos Y por supuesto lo habían pedido y aquí lo tienen gente ¿De qué personaje o celebridad les gustaría que habláramos en futuros episodios? Pónganlo abajo Muchachas, muchachos, muchaches Les leemos Con millones de seguidores y un carisma arrollador Germán Garmendia se alza como una de las figuras más imponentes del universo digital Hola alumno soy el señor Garmendia pero ustedes me pueden decir Germán Y a pesar de ser su nuevo profesor espero que realmente me vean como un nuevo amigo Con su estilo único ha conquistado corazones Acumulando récords y se ha convertido en un referente para millones De nuevo llevando la comedia y el entretenimiento a niveles estratosféricos Pero incluso entre los astros más brillantes Existen sombras Entre el fervor de sus seguidores Algunos señalan críticas Desde ciertos chistes hasta la profundidad de su contenido En la balanza del reconocimiento También reposan las opiniones más discordantes Germán Garmendia como todo famoso navega entre el elogio y la crítica En un viaje constante hacia la evolución Y el impacto en la vasta comunidad digital Un creador que despierta pasiones, desafía percepciones Y por supuesto que ha dejado una huella para siempre en la red Si odio Pero que verdades y secretos se ocultan detrás del brillo y la sombra Bienvenidos a un nuevo análisis de lo mejor y lo peor de Germán Garmendia Y en el caso de que sea mi suegro el que está viendo este video Ay no se nada Mejor soy actor porno Con millones de suscriptores a sus espaldas Sus dos canales principales Hola soy Germán y Juega Germán Se ha convertido en imperios virtuales Con más de 90 millones de suscriptores Esto sumando ambos canales Hacen que Germán Garmendia Atraiga a una legión de seguidores ávidos de entretenimiento Risas y mensajes positivos Su autenticidad y empatía resuenan en cada video Creando vínculos profundos con su audiencia No solo ha entretenido Sino que también ha inspirado a millones a través de mensajes de superación Aceptación y amor propio El brillo de su talento se refleja en premios y reconocimientos Obviamente si hay algo que todos sabemos aquí Es que su gran carisma y dedicación son únicos Solo hay que ver que acumula las múltiples placas de Youtube Incluyendo el codiciado botón de diamante Hasta galardones por su influencia y aportes a la comunidad digital Otro factor curioso y de admirar es que Germán Garmendia Es un youtuber muy polivalente Que no solo se limita a un tipo de género Va desde la comedia hasta la reflexión Ha explorado una gama diversa de contenidos Manteniendo su audiencia cautivada y ansiosa por cada nueva creación Es decir muchachos Sinónimo de talento puro y duro Su legado va más allá de las pantallas Ha dejado una huella indeleble en la cultura digital Y ha tocado la vida de muchos Convirtiéndose en una figura que transciende de lo virtual Para así impactar en lo más profundo de quienes lo siguen Germán Garmendia ha trascendido de las fronteras digitales Para convertirse en un referente en la comunidad hispanohablante Y es que como dijimos al principio Es uno de los pioneros que estuvieron en la edad de oro de la plataforma Y sigue siendo una inspiración en varios ámbitos Para creadores de contenido emergentes e incluso antiguos Su aporte contribuye significativamente al crecimiento y el reconocimiento de la plataforma En el mundo del habla hispana Su capacidad para innovar Reinventarse y mantenerse relevante A lo largo de todo este tiempo Quizás sea ese el rasgo que mejor lo defina Pero como en todo brillo hay sombras que se ocultan detrás de los pliegues del éxito Detrás de la máscara de reconocimiento y el aplauso Se esconden preguntas, críticas y controversias Que han desafiado la percepción de esta figura icónica Las opiniones se entretejen en un tapiz de misterio y debate Revelando otra realidad Que contrasta con la luminosidad de su otra trayectoria Si mi novia habla mal español se acaba el vídeo Nosotros vamos a descubrir de qué tienes miedo ¿De qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué verdades y secretos se esconden detrás del brillo y la sonrisa de Germán Garmendia? Gente, vamos a adentrarnos en terreno pantanoso Llegó la hora de ir a los rincones más intrigantes y desafiantes de este vídeo Veremos lo no tan bonito de esta figura anigmática En este viaje descubriremos la complejidad de una historia que va más allá de la superficie Yo me iba a ir a dormir ahora tranquilamente Y Germán saca un vídeo lleno de mentiras Pero una cantidad de mentiras, pero del tipo mentiroso compulsivo Muchachos, vayamos a por lo malo Vayamos a por lo peor De Germán Garmendia A pesar del resplandor El camino de Germán Garmendia no ha estado exento de sombras A medida que su influencia crecía También lo hacían las críticas y cuestionamientos hacia ciertos aspectos de su contenido y estilo Algunos han señalado la naturaleza de ciertos chistes o comentarios Considerándolos inapropiados u ofensivos para ciertos sectores de su audiencia La complejidad del humor y su impacto en diferentes espectadores Ha generado debates sobre los límites de la comedia y la responsabilidad En un escenario de alcance masivo Además ciertas críticas apuntan hacia la evolución y profundidad del contenido en sus vídeos Sugiriendo una falta de diversificación o una supuesta simplificación En la calidad de sus mensajes a lo largo del tiempo Asimismo, situaciones polémicas o controversias esporádicas Han alimentado los debates en torno a su figura Generando cuestionamientos sobre su imagen pública y su impacto en la comunidad Estos aspectos contrastantes nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fama Y el impacto de una figura pública En este viaje de exploración de lo mejor y lo peor Es fundamental considerar la diversidad de opiniones y visiones que coexisten aquí En el universo digital Además, algunos seguidores y críticos argumentan que a lo largo del tiempo La calidad y la profundidad de su contenido parecen haber disminuido Sugiriendo una aparente simplificación en este tipo de mensajes La falta de evolución en la temática Y el enfoque de sus vídeos Lo que ha generado un gran descontento en una parte de su audiencia más exigente Aquellos que se paran a analizar qué nos está vendiendo Y personalmente en esto también estoy de acuerdo Que a pesar del carisma y todo el talento y ese largo etcétera Cuando un canal se hace gigante No sé qué pasa que de alguna manera el contenido cambia a la vez que mantiene su marca Esto puede sonar contradictorio Pero seguro que ustedes también lo han visto con muchos de sus creadores favoritos Empiezan a recibir patrocinios O al tener un público muy amplio parece como si el contenido se deformara O se volviera más insípido Echando mucho de menos la auténtica esencia con la que se construyó ese canal Y ahora mismo ya arrebatada por terceros Aún así miente porque sabe que va a haber gente que igualmente le va a aplaudir las tonterías A pesar de que obviamente está mintiendo Al ver las múltiples capas que componen la figura de Germán Garmendia Nos enfrentamos a un caleidoscopio de opiniones y contrastes Y que todo esto desafía nuestra percepción Ven, da la cara, habla cara a cara conmigo Que te desmudo todas las tonterías que dices Te voy a encontrar cuando estés solo Y te voy a partir en pedacitos con un cuchillo Debería agonizar lentamente y dolorosamente Es posible que la magnitud de estos gigantes De la creación de contenido que está influenciada De alguna manera por terceros Ya saben gente, la mano negra Los tentáculos del sistema Y su potente alcance Nos despedimos con esto señores Y son muchos los que afirman que los youtubers de gran envergadura Y por supuesto su material creado Ya llega un momento que está falto de esencia A pesar de que tenga su marca Es como si de alguna manera reinasen los intereses de terceros Que ya hemos dicho Y que se yo, pero tal vez el reto No vaya a detener millones de seguidores Vaya a detener autenticidad De mantener tu esencia De ser tú Tu versión mejorada Y por favor gente No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de comentarios Aquí si les leemos Así que siéntanse libres de comentar Y gracias por acompañarnos en este viaje Entre el brillo y la sombra No olvides suscribirte Activar la campanita Y compartir con tu gente cercana Y recuerda Que donde se habla Del mundo sin filtros Es Aquí En Barrio Oscuro TV ¡Nos fuimos!